Música El objetivo de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas consiste en aunar a todas las ciudades del mundo en este proyecto global, en todas las ciudades y territorios que tienen que ver con la ruta más importante, la ruta más extraordinaria de toda la historia de la humanidad para desarrollar acciones conjuntas que nos lleven a la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Que sin Lisboa no hubiese sido posible la primera vuelta al mundo, sin Lisboa posiblemente no hubiese sido posible que Magallanes hubiese tenido los conocimientos, la capacidad, la experiencia de realizar ese viaje. Es una responsabilidad que asumimos con gran orgullo, con gran empanho, porque cabe a nosotros preparar las comemorações de los cinco séculos de la gran aventura de Fernández Magallanes, que es el primer gran momento de la globalización, la primera gran viación, pero también es un gran momento de projección de futuro, una globalización que queremos que continúe a mantener como un espacio de abertura, de tolerancia y, acima de todo, como un sinal de que pertenecemos todos al mismo local, al mismo planeta, que debemos vivir en paz, en harmonía y en conjunto. ¿Qué es lo que estamos a vivir en el mundo? Face a estos novos tiempos que estamos a vivir en el mundo, y tendo estas varias delegações de varios países del mundo, demostramos nos ciudades como há una hipótese, o há oportunidades de tener lugar a un mundo sem muros, sem confrontaciones y, sobretudo, dando cada uno a su parte, de tornar el mundo un poco mejor. Todo este proyecto, en su todo, es un proyecto de desenvolvimiento. Es un proyecto de desenvolvimiento regional para cada uno de los territorios, pero en un proceso de cooperación, en un proceso de partilha, en el que todos somos una sociedad aprendente, o sociedades aprendentes.